Vamos a hacer una nota ahora, creo. Vamos a bajar. Hola, hola, hola. Bienvenida, Solé. Hola, Solé. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien. Con tu camarita tomando Instagram. Sí, seguro, para que la gente que por ahí no puede estar lo pueda ver. Bueno, nos estrenamos porque quedamos con ganas de verte en el Río Quinto, en San Luis. Sí, es cierto, pero ya estamos acá. Ya estamos acá y hoy es la revancha. Bueno, con mucho entusiasmo porque además estar en una provincia que siempre te ha recibido muy bien, Solé. Seguro, seguro. Así que espero ahora poder disfrutar de este show y bueno, ojalá que todo salga bien. Todo lo nuevo tuyo tendría una parte de hoy. Y no mucho porque no hay disco nuevo, así que habrá algunas canciones nuevas, pero no tantas. Bien, nos quedamos en San Luis. Bien, fue el clórico, sí, señor. Nos quedamos con ganas de San Luis, Soledad. Pero acá estamos para la revancha. Acá ya vos esperás. ¿Qué tenés para decirle a la gente de la ciudad de San Luis, Soledad? Bueno, agradecerle, agradecerle por nosotros. Venimos muy seguidos para acá. La verdad que es un placer volver y bueno, ojalá que esto se repita siempre. Que no llueve, que no llueve. No digan, hombre, por lo mejor. Un besito, Soledad. Un besito, Soledad. Un besito, Soledad. Un besito, Soledad. ¿Cómo me decías? ¿Cuándo empezamos a grabar lo nuevo? Deberíamos empezar a grabar en abril para que en mayo lleguemos. Por lo menos sacando el rumor con Nati. Hola, Nati. Qué bonita. ¿Estás bien? Soledad. ¿Natí? Vamos a entrar atrás. Hola, mamá. ¿Soledad? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por favor, tranquilos. Acá está con la ciudad. No, que no me lo pierdan. Ya está. Vamos. Soledad. ¿Qué va a pasar en la tarde? Un poquito. Buenas tardes, Nati. ¿Qué vas a hacer, Soledad? ¿Un video personal con todas estas imágenes? No, para la página web. O sea, que los fans se pueden ver todos ahí. Todos, siempre. Hace bastante. Soledad. ¿Le podés decir un feliz quince a Shirley? Bueno, para a Shirley, un beso grande y feliz quince. Ahí está toda la gente en el CENTER. Vamos a hacer una nota. Yo te filmo vos, ¿viste? ¿Cómo la solicita? ¿Cómo es tu nombre? Silvina. ¿Y me vas a hacer una nota para canal? Trece. Todo, para el directo de toda la provincia de Salmón. Muy bien. Bueno, ahora le voy a pasar la cámara a Gonzalo y vamos a hacer la nota. Hola. ¡Gracias. Gracias.